Bueno amigos, muy buenos días, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues aquí estamos ya todos reunidos en horas de la mañana y pues ahí sí que, qué alegría pues y este, aquí tenemos a las chicas y a los chicos. Hola. Hola. Buenos días a todos. ¿Qué están? Nuestros queridos amigos y amigas. Eso. Buenas madrugadas. Entonces el día de hoy pues Cancha está cumpliendo un año. No, hoy ese pues tiene su día de su cumpleaños pues la verdad que, así que qué alegría pues porque año con año uno cambia su edad, verdad, aunque uno no quisiera estar en un estable, una edad estable, pero lastimosamente no se puede, sino que el año va corriendo. Cuando vamos a sentir ya tenemos un montón de hijos, cuando vamos a sentir que ya somos viejitos y porque para ese rumbo vamos todos y después a tronar Chipilín. Nos miramos allá de San Pedro, hicimos lo bueno, bueno, nos hicimos lo malo, malo. Ajá. Entonces nos vamos a ir caminando ya, digo yo. Ajá. Porque sí. Miren, traten la manera de no ser mucha tanta, uy. Así vamos a ir despacio. Sí. Así vamos a ir. Sí. Eso lo llamamos loco y la encendé. Una. O la vida la rompió una vez, va. ¿No la buena, no la buena. Sí, me rompía a la toma. Alí está la puntita y el hueco. Si hasta allá Vepe Lo vas a poner en medio de esa casa Ve Si no O mejor se pone de tirada a la calle Porque ese es largo Es de 15 metros Es largo No se le jalar del poste Para la calle Ya vamos saliendo Vamos a ir ya En horas de la mañana Caminando Y pues que alegría Así que Desde allá Felicito Canche Ahí Ya vamos Oh Chantá No Chantá Pule Y No Y No Más Tá E Más 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 en esta casita no, en esta gran, no, la blanca la blanca pasa tu ven y ve shhh, David usted vaya para allá y nosotros te vamos a esperar no, no hay no hay voy a andar de la casa del Boris porque ahí está el canche si, vamos a ver que pasa ¡Suscríbete! 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 Oye, Canche, desde ya, felicidades, y que Dios te sigue dando muchos años más de vida, y pues claro, un abrazo, y nos vamos a decir que, qué alegría vale que pues te venimos a despertar ahí en horas de la mañana, ¿verdad? Y pues ahí, deseándote también muchos años más de vida al lado de tu familia, ¿verdad? Sí, muchas gracias. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Feliz cumpleaños, Tancho! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Muchos más! ¡Muy! ¡Ya! ¡Feliz cumpleaños, Canche! ¡Feliz cumpleaños, Canche! Que Dios te bendiga y que te dé muchos años más de vida. ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, mi hija! ¡Año! ¡Año! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Canche! ¡Feliz cumpleaños, Canche! ¡Feliz cumpleaños, Canche! ¡Bravo! ¡Bien, estavam! ¡Feliz cumpleaños, Canche! ¡Gracias! ¿Quién falta otro? ¡Muchas, es falta elenschiembre! ¡Muchas! ¡P生 Mike Martín! ¡Pero grab freakin a el sugar, Canche! ¡Estáaz los pies! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Stop! ¡Vamos! ¡Y a 37? ¡A jour! mi hijo es tu hijo más chiquito que tu hijo es tu hijo más chiquito que tu hijo es tu hijo más chiquito que tu hijo es tu hijo otro mi hijo también es tu hijo más de vida que la paz es de los matemas bravo hijo no sentiste que la guerrilla había entrado en tu casa no, nadie entiende nada, no tenia ni una seña para nada ya 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 hace poquitillo buenos días buenos días buenos días buenos días brinco en la cama o no? brinco en la cama brinco en la cama que le abrazo al tío no no buenos días me acompaño el padre cortito se levantó si le hace el corazón feliz cumpleaños ya vino ya vino ya vino ya vino ya vino no 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 no